Ciudad de Santa Fe, Barrio Candioti, Calle Mitre al 3600, la primer compra que realizamos con Nancy, un departamento en Alto Candioti. Ya queda uno menos, si ustedes quieren invertir aquí. Por supuesto, para eso, averiguamos quiénes estaban detrás, quién es la empresa desarrolladora que está atrás garantizando este producto. 2R, 2R Rodrigo, Rodrigo Fernández, un conocido constructor nuestro, ya ha aparecido en este programa, en otras notas, en otras obras, y el arquitecto Rodrigo Agostini. Jorge dialogó primero con Rodrigo Fernández. La característica de Rodrigo, te diría que es trabajar, es lo que sabe hacer. Un toro, un toro. Es un toro trabajando. Así que te va a hablar de este nuevo emprendimiento. Es una nueva unidad de negocio que estamos empezando junto a Rodrigo Agostini. Arrancamos con una desarrolladora inmobiliaria, con un proyecto en particular. Y bueno, le fuimos dando forma a toda la parte empresarial como para salir a desafíos de nuevos proyectos inmobiliarios. Bueno, la nueva unidad de negocio, ¿qué toma? Parte del proyecto y también hace la ejecución. Claro, nosotros, digamos, la idea de la desarrolladora es justamente eso. Abarcar, digamos, desde el análisis de factibilidad hasta la ejecución, comercialización y entrega de las unidades, digamos. Bueno, hablamos rápidamente de vos, de tu experiencia, porque yo te conocí personalmente allá en el Paseo del Sol como gerente de operaciones, de infraestructuras y servicios. Pero después pasaste por una cantidad muy importante de obras y particularmente en obras de acción inmediata, de plazos exiguos de ejecución. Sí, un poco bueno. Desde aquella época he trabajado en todo el país con obras de envergadura, con empresas o comitentes muy importantes. Y bueno, la verdad que hemos adquirido o he adquirido mucha experiencia, digamos. Y eso lo aplicamos o lo estoy aplicando a la empresa Ferro, Ferro Ingeniería. Y eso es lo que nos permite la planificación y la estructura que tenemos de poder hacer obras de envergadura en muy corto plazo. Bueno, me diste el pie, ¿eh? A ver, cuánto este emprendimiento, que comienza con dos R, a ver, ¿qué plazo le han previsto? ¿Cómo lo van a desarrollar? Bueno, particularmente Alto Candioti, nosotros estimamos un plazo de 18 meses. Bueno, ya está puesto el cartel, así que el inicio de obra es... Es inmediato, digamos. O sea, estamos comercializando. Estimamos, digamos, que de acá a fin de año vamos a estar ya arrancando con la obra. Por ende, digamos, en el 2022 estaríamos entregando las unidades. Bueno, la elección del terreno estratégica, obviamente, Barrio Candioti. Sí, sí, estamos a una cuadra y media de Boulevard, sobre el calle Mitre. Es una ubicación muy linda, muy buscada. Y bueno, la verdad que el proyecto está muy bueno.